Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Explorando el Patio. Estamos haciendo las misiones de Davebot, por aquí está también Esther conmigo, pero como estas misiones no se pueden hacer en cooperativo, pues estamos cada uno haciéndolo en nuestro patio. Así que, bueno, no sé Esther qué va a hacer, pero yo lo voy a dar ya. Inicial saludo número 113. Davebot 3000 te da la bienvenida con los brazos abiertos y una sonrisa preprogramada. Vale. La bandera del poder, Esther, mira, hice la bandera del poder para ver lo potente que es, empezar misión. Ya, ya, ya la veo, vamos a ello. Los zapatos con el plan secreto revelaron la última idea de Dave el loco, fabricar una bandera del poder inimaginable, con sus pantalones viejos. Esta bandera se podría utilizar para que ejércitos enteros fueran más poderosos dándoles una ventaja increíble en el combate. Con ese fin, fuiste seleccionado de nuestra lista exhaustiva de agentes aspirantes a Liz para probar la bandera. Dave el loco necesita entender lo poderosa que será la bandera. Hice la bandera en el centro del terreno. Davebot 3000 analizará los datos desde una distancia segura. Vale, pues vamos para allá. Pues quizás esto sea la misión de hizar la bandera. Sí. Vale, abre mi caja de refuerzos de amistad. Amigos, mira, a ver si hay más. Y cerra la bandera del poder, te da poder. Si no la defiendes, la bandera caerá y perderás. Abre las cajas de refuerzos para conseguir ayudantes de la ira. Vale. Bandera del poder inimaginable, tenemos que detenerlos. Pues mira, Esther, yo creo que aquí podemos... Esto ya podemos jugarlo juntas, ¿no? Yo creo que una vez activa ya podemos jugarlo juntas. Después de esta misión me están bombardeando, me están haciendo de todo. Vale, de todas formas, como esto es parte de una misión, le estoy disparando a una planta. Cuando yo soy una planta. Como esto es parte de una misión, creo que eso seguirá siendo parte de... Explorando el patio. Y luego ya haremos una partida, ¿no? Aunque claro, no sé. Sí, luego intentamos quitar la bandera juntas. Juntas, sí. Caja de refuerzo entregada. Vamos a ver, ¿dónde está? No la veo. Vale, ahí está. A ver, se supone que venían abrigos pardos y abrigos... ¿Qué coño es eso? Mira. Mira, me baila. A mí igual zombi no lo tengo, claro. Tengo conmigo una mazorca de esas mafiosas, ¿sabes? Mola un montón. Yo tengo conmigo una jaquita entera de pardos. También, también. No, pero de pardos, de conos, de cubos... Dejad mi florecita. Y lo mejor de esto es todo el dinero que te sacas. Es lo mejor. Me ha tocado la rosa de fuego y es preciosa. A mí creo que me ha tocado la oleada de piratas. No me he fijado. Ah, mira, ya... No lo sabía, joder, qué tonta soy. Cuando te dices lo de que la bandera de poder te da poder, es que tu personaje hace más daño. Me están tirando monedas. ¿Qué nos pasa? ¿Y pescados? ¿Y pescados o mariscos? Me están tirando... Oye, que me dejes en paz, tú. Capitán tiñoso. La verdad es que lo que de girasoles se te cure cuando atacas es una ventaja muy grande, eh. Es jodido matarlo. Eh, ¿qué pasa con tu rollo? Yo de momento tengo una carnígora muy útil. Yo tengo... Me había parecido ver una florecita de estas eléctricas. Lo que pasa es que la he perdido de vista. Vale, misión completada. Perfecto. Pues bueno, para no hacer este vídeo explorando el patio tan cortito, os voy a comentar... Una de las bandas de zombis también tenemos misiones. Vale, pues eso ya más adelante, ¿no? O bueno, no, mira, puedo aprovechar este vídeo y hago la misión del lado de los zombis, la del doctor paciente. Y supongo que será lo mismo para usar la bandera de allí, ¿no? De ese lado. Sí, supongo que será lo mismo. Vale, pues vamos a hablar con este hombre. Cerebro, cerebro, cerebros. Vale. ¿Sabes decir algo más? ¿Mejor? Vale. Nuestro brillante líder, Doctor Zombie, tiene cosas que decir. Cosas que escribió el libro. Doctor Zombie celebra un concurso para ver si hay algún zombi que sea lo suficientemente listo como para encontrar su laboratorio secreto. Vale. No, es fácil, ¿no? Quiero hacerlo normal, al menos. Pero una cosita. Si aquí había un garaje y aquí, ¿qué hay? Tengo que hablar con el pirata del cono, con la pirata. ¿Con el científico ese loco? Con el científico, sí. Los zombis necesitan ver a Doctor Zombie. Tienes que buscar cerebros y puerta y cerebros. Vale. Puerta secreta. Si te encuentras, te hace listo. Sé el mejor zombi. Joder, pues espero no terminar hablando como tú, ¿sabes? No sé dónde está puerta. No sé qué significa puerta. Tony Boloni sabe dónde está puerta. No sé dónde está Tony Boloni. Busca a Boloni. Pues cerebros, ¿no? Sí, supongo. Estás cordialmente invitado. Vale, pues esta es misión de la parte de los zombis. Bueno, pues viendo que hay misiones mezcladas, ¿no? De zombis y plantas. Este va a ser un poco mix porque, bueno, quiero desloquear también la bandera de este lado. Que supongo que habrá que hacer tres misiones igualmente. Pero en futuros vídeos, pues lo que haré será hacer misiones de planta por un sitio y misiones de zombi por otro. Y voy con el zombito este con lo mala que soy. Pero yo voy con él. Porque puedo, ¿sabes? ¿Qué hay un tío bailando? Tony Boloni. No puedo parar de bailar. ¿Tenemos que celebrar un duelo de bailes? ¿Qué me estás contando? Me encanta. Vaya, hombre. Salgo todas las piernas. Yo un poco rígido. Yo no puedo ayudarte ahora. Hala con Barza en la alcantarilla. Él ayuda. Yo no he decidido tirar aquí en la porquería un rato. Vale, pues nada. Muérete ahí, ¿no? ¿Te dispara un poco? ¿No? Bueno, pues ahora parece que tenemos que ir a las alcantarillas. Buah, me encanta como baila el zombi este, me encanta. Y aquí tenemos a este hombre que tiene pinta de oler muy bien. Cerebros, hueles a peste. Joder, pues anda que tú, chico. ¿Quieres saber dónde está puerta secreta? A ver si tú mejorar tiempo de Barza en tiros objetivos. Yo estar en otro lado cuando termines. En tiros objetivos. Dale a los objetivos. Dale a los objetivos. Vale, pues supongo que esto igual sirve para desbloquear el campo de tiros locos, ¿no? Es que no encontrábamos. Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Porque, sí. Como las alcantarillas, ¿eh? Vale. Hola, ¿qué tal? Pestilente. ¿Tienes cerebro, en serio? Ahora yo diré cómo entrar en... Puerta de Dr. Zombi. Ah, ajá. Vale. Papa. 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 Papa, pum. Hay un cactusín por ahí. Que te ha dejado una papita. Vaya, hombre. No le gusta la papita. ¿Quién será el primero que encuentre en mi laboratorio secreto? Las plantas, seguramente. Misión completada. Bueno. Pues vamos a hacer otra misión, ¿no? A Dr. Paciente. ¿No está Boloni? No hay problema. Encuentra un dispositivo especial de localización de puertas secretas. Eso sí, está perdido. Mal. Única manera de encontrar puerta es localizador de puertas secretas. Pero localizador perdido. Bueno. Encuentra localizador, encuentra puerta, consigue cerebros. Igual localizador de puertas secretas dentro de base de planta. Pues puede ser, porque se ve una papita de cactus. Este hombre en serio necesita aprender a hablar. Sí, sí. Madre mía. Cerebros, los que busca. Sí, sí, sí. Usa el teletransporte. ¿Qué pasa, gordito? Buenos cerebros. Error genético se llama. No me jodas, tío. Yo ayuda a que tú entras en base de las plantas. Yo probando nuevo teletransporte. Tu ayuda es seguro. Ajá. Salta al teletransporte. Tú llegas enseguida a base de las plantas. Podemos pasar un error genético, ¿sabes? Construir teleports, ¿eh? Ajá. Vale, no nos haces bien. No, no. La verdad es que muy bien no, ¿eh? Pero no estoy entendiendo muy bien esto. No, no sé. Vale. Tío, que otra vez, amigo. Hola. ¿Quieres ser el transporte no bien construido? Golpear fuerte con martillo un par de veces. Listo, sí. Seguro. Prueba. Proxima parada a base de las plantas. Ya verás tú. Este me lleva... ¿Qué cojones? Oye, amigo. No me gusta esto que me estás haciendo, ¿eh? Bueno, sé lo que tú piensas. Yo no llevo a ti a base planta. Vale, pero... Acabo de acordar. Quizás cambiar filtro de aire puede que atascado. Esta vez teletransporto a base de las plantas. Seguro. Estás más desorienta que el caracono a este chico. Pero... ¿Qué cojones? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Que tengo 50 de vida? Este hombre no sé, pero no está atinando nada, ¿eh? Que me quedan 19 de vida, ¿vale? Oye, como vuelvas a llevar a irte, te acuchillo. ¿Sabes? Arreglado. Problema resuelto. Estar en modo de prueba. Garantizado. Funciona. Confianza en... Es base de todo cerebro. No entiendo. Como me llevas a otro sitio de esos... Te meto el arma esa... Por la huchita. Por esta de aquí detrás, ¿eh? Por esta. Entiendo. Pues nada. Ahora estoy en el espacio. Vale. Eres un genio. ¿De qué la NASA te vamos a llevar? Oye, perdona. ¿No te parece que te estás pasando? Hola. Ay, me saluda tan feliz. ¿Tú otra vez? Quizás teletransporte roto. No importa. Mientras tú por ahí, yo construí cañón grande. Nuevo plan. Cañón funciona. Métete dentro. Joder. Quiere que me tire por un cañón cuando no sabe poner un teletransporte, ¿sabes? Voy a morir aquí. Adiós, chicos. Hostia. No sé dónde se lo que he tirado, creo. Me está pegando a alguien por detrás. Mira, me ha mandado un logro. Tras la viña enemiga. Sí, eso es que he tirado a la base de la flanca. Recuperar localizador de puertas secretas. Vale. Hola. Localizador de puertas secretas he encontrado. Yo mirar. El localizador de puertas secretas no funciona. Necesitamos consejos de un experto. Vale. Localizador de puertas muy viejo y no funciona. Solo un zombie sabe qué hacer. Tiene que ir a ver a Sensei Zen. Él también muy viejo. Huele a naftalina. Vale, pues vamos a hacer esta misión. No sé, la verdad es que la estoy dudando. Si solamente con hacerlo de Dave se desbloquean las dos partes de la bandera. O no. Mira, aquí hay un cofre que puedo abrir. Es la parte de arriba de los zombies, ¿no? Sí. Vale, pues no lo voy a abrir ahora. Mira, levita. Ah, bienvenido, Camilante de la porquería. Aquel que busca cerebro siempre busca el conocimiento que busca cerebros. Ah, sí. Y quieres encontrar una puerta. Puedo activar este localizador de puertas secretas. Me hace mucha gracia. No puedo dejar de mirarlo. Pero primero, para poder hacerlo, necesito el pergamino de las instrucciones. Si me traes el pergamino, podré descifrar su texto y desbloquear el localizador. Proximidad del pergamino. A ver. Pues hay que buscar un pergamino por aquí. Parece que por este camino nos acercamos. Por aquí nos alejamos. Por aquí nos acercamos. Pues igual es por aquí. Sí, por aquí. Por aquí nos alejamos. Vale, pues parece que hay que entrar a la base de las plantas. Estamos sumando todas las armas. Hay que entrar aquí dentro. Vale, pues... A ver por dónde entramos. O no, no hay que entrar ahí dentro. Porque me sigo acercando. ¿Qué queréis? ¿Plantujas? Pues es que me metan dos hostias y me matan. Calmado, ¿eh? Si te voy a morir, tío. Creo que debería coger otro personaje para hacer estas misiones. Tengo 50 de vida. ¿Cómo mola esas personalizaciones del lanzaguisante SS? No sé. Voy a comer de personaje para hacer esto. Porque voy a coger... Voy a coger a mi ingeniero. Ah... Joder. Voy a coger a fontanero. A ver. Hay que ir por ahí con 50 de vida. Ay, que lo voy con las estas. Ha nerfeado al fontanero, ¿sabes? Aquí no puedo entrar. Vale, ya he encontrado el pergamino. Yo estoy en ello. Me están tirando frijoles. ¿Otra vez tú, chico? Pues sí, ha nerfeado un montón a este muñeco, ¿eh? Sí, hay algunos que he hecho un falta más daño, ¿eh? Mira, tú me das dinerito. Por eso te he matado. Mira, pues el pergamino tenía que estar por aquí cerquita. Porque la barra ya está casi llena. Vaya, hombre. Por aquí me estoy alejando. Pero mejor... Hostia, hostia. ¿Y esto? Madre mía. ¿No puedo entrar al edificio? Por aquí. Por aquí me estoy acercando otra vez. Joder con la mocetita, ¿sabes? Por culo que me está dando. Vale. Pero a este que el pergamino es esto vaya aquí. Joder con la mocetita, ¿tú? ¿Qué cojones es esto? ¿Caza a Margarita? Pero... Pero si voy a morir. No sé que me estaba pegando, pero... ¿Qué persona que llevas al edificio? Estoy jugando con el fontanero, pero vamos, que me están... Que no puedo caminar, que estoy aturdida. Tío, yo no la puedo aturdir. Tía, me están siguiendo 50 millones de plantas. Me están matando las perras. Yo es que estoy yendo con el... Con el romano. Con el soldado. El centurión. Es que me están disparando. No sé ni desde dónde, tía. Me quedan 13 de vida, ¿sabes? Y no sé ni dónde me ven los tiros. Y claro, como me atacan no sé de dónde... Pues no me regenero la vida. Pero me está atacando... Sí sé qué me está atacando. Me está atacando... Un cactus de estos, ¿sabes? De camuflaje. Mira. Y ya me he vuelto a aturdir esta mierda, tío. Si te aturdo yo a ti, ¿no? Yo a él no lo puedo aturdir. Vaya hombre. No me gustará el fontanero, tía, ¿eh? No tiene apenas daño de área. Bueno, vamos a estar 3 horas persiguiendo a esta maldita margarita infecta. ¿Vale? Porque... Me ha vuelto a aturdir y me van a matar las plantas a latigazos. Porque me van a aturdir otra vez. Vale, bonita. Parece que ya te has muerto por fin, ¿eh? El porculo que me has dado, chica. Uy, y tus matojitos. Vale. Pues me llevo el pergamino este. Y si, igual habría sido mejor idea coger un soldado para hacer esto. Pero bueno. Vaya hombre. Qué descubrimiento. Tiene que estar en posición on. Vuelve y habla con ese tal científico. Debería funcionar mucho mejor ahora. Que los cerebros te acompañen. Gracias, majo. Bueno, pues misión completa. Y ahora se supone que este hombre, pues me dirá algo. Saludos, zombie. ¿Qué tiene el localizador de puertas? Hoy tienes un aspecto agradablemente podrido. El localizador de puertas está activado, pero no tiene batería. Recárgalo para poder encontrar la entrada secreta. Bueno, pues quedan dos misiones. No sé cómo serán de largas. Tampoco sé cuánto tiempo queda de vídeo. Pero yo creo que las voy a hacer las dos. Y después de hacer las dos, pues ya finalizo el vídeo este. ¿No te parece ser, Adi? Sí, yo creo que sí. Para dos que quedan. Para dos que quedan las dos de motillas. Vale, pues venga. El localizador de puertas está activado, pero no tiene batería. Recárgalo. Localizador ahora con luz y pitidos. Buen cerebro. Ahora activar y encontrar entrada secreta. Doctor zombie te necesitan en el desierto. ¿Cómo me va a llevar? No sabía. Arenas hernosas. Vale, pues voy a jugar... No sé, este hombre no ha terminado. Yo voy a coger un biólogo porque me conozco el percal. Yo voy a coger al químico a ver si le han hecho algo, ¿sabes? Háte lo que te digo. Quiero ver... Le voy a poner aquí la bolita curativa. A ver, por favor. Y el rayo de curación. Pues este. Y ahora me pongo unos amiguitos aquí. ¿Tú qué te cogerías? ¿Un soldado o un... Uno de esos de... Un genio o no? Uno de estos. Yo, mira, me voy a coger el centurión. Porque no me apetece. Me voy a coger... Yo creo que el soldado es mucho mejor. No creo que el soldado es mucho mejor. No creo que el soldado es mucho mejor. Una estrella del cricket. Me voy a coger donde está. Y... Un zombidito. Un zombidito normal. Mismo. Es como la parte de las plantas. Igual. Puedo cambiar de personaje cuando quiera. Te pilla disparando, eh. Y aquí, ¿qué robots? Pues no sé. No voy a gastar robots, yo creo. Si eso, pongo uno de estos que tengo muchos. Tienen un poco de defensa. Y otro aquí. ¿Este qué hace? Bot, esconde el de y dispara. ¿Esto qué es? Como la seta miedica. Derrota girasoles para recargar. Vale. Tengo que ver. Buenas tardes. Yo creo que lo saco. Hay mucho más. Tengo que ver. Tengo que ver. Pues los químicos siguen partiendo bocas, eh Sigue igualito Estrella del ticket Mira, vienen faraones Qué bonitos son estos girasoles, de verdad Pues como no vengan más girasoles, vamos a estar aquí un ratito, eh Porque llevo un 7% nada más ¿Cuánto llevas tú? Un 8 ¿Sabes lo que me temo? Que va a venir un jefe girasol de esos Sí, porque si no podemos estar aquí hasta el año que viene Mira cuántos girasolcito, por favor Eso es con Tannan también, no creo, pero Mira, los van cogiditos con su rayito Qué graciosos son No sé a quién le estaban disparando ¿A quién le disparabas tú, Renacuajo? Tengo curiosidad por saber una cosa Se supone A ver, los de la IA, ¿vale? Son personajes que tú tienes, eh Desbloqueados Sí Serán Más inteligentes O sea, serán inteligentes Artificial más inteligente Cuanto más nivel tengan Individualmente No sé si me explico Si tú tienes, por ejemplo, un soldado al 5 Yo creo que Es más listo que si lo tienes al 1 Yo creo que serán inteligentes Conforme al nivel de la partida Fácil, normal Difícil Y locura Ahí será el nivel de experiencia que tenga la IA No, no Tus personajes, me refiero No, no, no No creo, no creo Yo creo que es conforme al nivel de la partida Uy, aquí hay dinerito Ay, se me ha olvidado coger misiones De todas formas Como luego Vamos a jugar en el campo, ¿no? Después de hacer estas misiones Aunque yo sea igual la última que hago Porque creo que va a quedar el vídeo muy largo Y haré esa misión Y un poco de exploración de patio junto Así que esta va a ser la última misión del vídeo Cuando la acabemos Mira, lo ahí está el jefe Y cuando acabemos El siguiente vídeo será de La bandera Está acá en el patio Bueno, el jefe de este de ayer Nos lo encontramos en el patio En una batalla épica entre jefes Y lo que hace es invocar Girasoles de estos ¿Cómo se llama esta girasol, tía? La flor mística Invoca flores místicas No sé si tiene algún ataque más Imagino que sí Pero sobre todo lo que tiene Es que Lo que hace es que invoca las florecitas Cabe destacar que las florecitas invocan O sea, curan al jefe Quiero decir Vale, sí pega también de cerca Por lo visto Pero no lo curéis, cabronas Estas hierbas también las invoca Vale, yo creo que ya he terminado la misión Estoy a punto de matar a este No sé qué está haciendo No sé, esto ya ha muerto Oleada completada Lo recargaste Pero puedes usarlo Pues no lo sé Pues está muy divertido, ¿no? Esto Este nuevo modo individual Igual, por así decirlo De misiones Sí, porque aparte Cada misión es diferente No es repetitivo Nada Y... Mola Mola bastante Y te dan dinerito, la verdad Me pregunto si después Estas misiones Se podrán repetir Es decir Yo ahora, por ejemplo Las he jugado en normal ¿Podré repetirlas en difícil? Yo creo que sí, ¿no? Para conseguir monedas Está bien hacerlas Sí, yo creo que las puedes repetir Cuantas veces quieras Porque no me ha dado nada De opción De desbloquearse Ni nada Pues bueno Esta parte de misiones La vamos a dejar aquí Este vídeo lo voy a Lo voy a terminar aquí Espero que os haya gustado Y que... Bueno Esto tendría que haberlo hecho Al principio del vídeo De todas formas Lo editaré poniendo Una imagen Que... Estos vídeos Si no queréis spoilers del juego Pues que esta serie No la veáis, ¿vale? Aún así Eso lo he dicho Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima